Hola, soy Laura Egea, profesora de Danza de la Escuela de Música y Danza de Alcañiz. Hola, soy Carmen José Aliño, soy profesora del Área de Viento Madera en la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz. Hola, soy María Pilar Fustes y soy profesora de Piano en la Escuela de Música y Danza. Somos parte de la organización del Festival de la Escuela de Música y Danza de Alcañiz. Queremos agradecer a todos los participantes el gran trabajo que han realizado. Y os queremos dar una sorpresa para conocer a los ganadores. ¡Hola! Me complace deciros que ya tenemos a los ganadores del Festival de la Escuela de Música y Danza. En la parte de Música, en la categoría juvenil, los ganadores son, con el primer premio, Adrián Sanz. Y con el segundo premio, Raúl Aguilar. En la categoría infantil, tenemos con el primer premio, a Izarbe Clemente. Y en el segundo premio, a Julia Rodenas. Y en la parte de danza, en la categoría juvenil, tenemos en el primer premio, a Sandra y Blanca Las Marías. Y en el segundo, a Inés y Sonia Bosque. Y en la categoría infantil, tenemos con el primer premio, a Lola Martín. Y con el segundo, a Patricia Herrero. Muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas felicidades a los ganadores. Un beso enorme y ojalá nos veamos pronto. Gracias por participar. Hola, soy Susana Mene, concejal de Educación. Muchísimas gracias, Ana Julio Té, por vuestra colaboración en este festival. Ha sido un éxito. Muchísimas gracias al alumnado que ha participado, el profesorado y el jurado. Especial enhorabuena a todos los ganadores y ganadoras del festival. Y os animo a participar en las próximas elecciones, que serán más y mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.